Que se mueva el Espíritu de Dios en este lugar En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Muévete Señor y llénalo de mí Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Los jóvenes y viejos a una Celebrando al rey ¡Aleluya! ¡Cantamos! 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 ¡Felicidades! ¡Aleluya! ¡Felicidades! ¡Entonces! Entonces la iglesia se abierta la danza Los jóvenes y viejos también aquí Entonces la iglesia se abierta la danza Los jóvenes y viejos también ¡Canta el sueño del gozo! ¡Y os alegrar el poder! ¡Canta el sueño del gozo! ¡Felicidades! ¡Canta el sueño del gozo! ¡Y os alegrar el poder! ¡Canta el sueño del gozo! ¡Felicidades! ¡En el Señor! ¡Vamos a adorar al único rey! ¡Vamos escalando por la cruz! ¡Vamos llevando la cruz! ¡Sigamos el camino al gozo! ¡Y con Cristo es mucho mejor! ¡Vamos escalando por la cruz! ¡Vamos llevando la cruz! ¡Sigamos el camino al gozo! ¡Vamos Latinos! ¡Que con Cristo es mucho mejor! ¡Vamos la recompensa! ¡Ya no voy a llorar! ¡Vengo a Cristo en mi vida! ¡Por eso puedo escalar! ¡Ya viene la recompensa! ¡Ya no voy a llorar! Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Vamos escalando perdaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, y con Cristo es mucho mejor Vamos escalando perdaños, vamos llevando la cruz Sigamos el camino angosto, y con Cristo es mucho mejor Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Una vez más, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Aleluya Sí Salud Yo vine Yo vine Yo vine la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Yo vine la recompensa, ya no voy a llorar Tengo a Cristo en mi vida, por eso puedo escalar Yo vine la recompensa, ya no voy a llorar Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová Yo iré, tú irás a la casa de Jehová Yo iré, yo iré y tú irás a la casa de Jehová Yo iré, yo iré y tú irás a la casa de Jehová Yo iré Yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová Yo iré, yo iré y tú irás a la casa de Jehová Yo iré, yo iré y tú irás a la casa de Jehová Yo iré, yo iré y tú irás a la casa de Jehová Yo iré, yo iré al hermano que tiene la par, eso, a la casa de Jehová Yo iré, yo iré y tú irás a la casa de Jehová Una vez más yo iré, yo iré y tú irás a la casa de Jehová Yo iré, yo iré y tú iré y yo iré Sí señor, vamos ¡Vamos! ¿Se atreve a saltar ahí en su lugar? Eso es ¿Se atreve a agarrarle la mano al que tiene la par? Ah, sí Y cantamos juntos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Yo me alegre con los que me decían A la casa de Jehová iremos Y yo iré, tú irás A la casa de Jehová yo iré Y yo iré, tú irás y tú irás, a la casa de Jehová yo iré y yo iré, y tú irás a la casa de Jehová yo iré dígalo y yo iré, tú irás a la casa de Jehová yo iré y yo iré tú irás a la casa de Jehová ¡Saltando! Y ahora ¡Celébrelo! Y a su nombre ¡Celébrelo! ¡Concúbelo! ¡Concúbelo! ¡Celébrelo! ¡Sí, señor! ¡Vamos a cantar! ¡Y ahora vamos a ver! Cantos de liberación son los que me rodearán Al sofá del jubileo las cadenas se abren ya Y cantos de liberación son los que me rodearán Al sofá del jubileo las cadenas se abren ya El triste y el revisto y el ansioso tiene paz Pues no me ha ayudado tu libertad El cansado tiene fuerzas y el enverso Y cantos de liberación son los que me rodean Y cantos de liberación son los que me rodean Los libres quieren un grito de victoria Y cantos de liberación son los que me rodearán Al sofá del jubileo las cadenas Cantos de liberación son los que me rodean Al sofá del jubileo las cadenas se abren ya El triste y el revisto y el ansioso El paz pues hoy ha llegado tu libertad El cansado tiene fuerzas y el enverso Sanidad Respeta consolarmente Y limpio que da ya ¡Aleluya! 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 Ahora corre, ahora corre para tu Dios Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo para tu Dios Sigue corriendo, sigue corriendo, sigue corriendo para tu Dios Y ahora grita, ahora grita, ahora grita para tu Dios Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita para tu Dios ¡Listo para correr! Y ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios Y ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios Y ahora corre, ahora corre, ahora corre para tu Dios Y ahora corre, ahora corre para tu Dios Ahora tira, ahora tira, ahora tira para tu Dios Y ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios Ahora salta, y ahora salta, y ahora salta para tu Dios Y ahora grita, y ahora grita, y ahora grita para tu Dios Aleluya Bendito El único que merece gloria, honor y alabanza, soberano eres tú Aleluya Aleluya Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír, yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura, me la he de aquí Que me importa, que me importa que me digan aleluya Yo lo hago solo para ti Quiero hacerle una pregunta esta tarde Amén ¿Cuántos quieren perder la compostura delante del Señor? Amén ¿Quieren perder la compostura delante del Señor? Pregúntele al hermano que tiene la par Hermano, ¿quieres perder la compostura delante del Señor esta tarde? Si las mujeres trajeron su vela Si las mujeres trajeron su velo y los hermanos la corbata Yo lo invito a que lo mueva delante del Señor Y que juntos vamos a hacerle fiesta al único que merece gloria Al único que merece alabanza Voy a perder la compostura delante de ti ¿Qué voy a hacer? Voy a cantar, voy a danzar, voy a reír Yo lo hago solo para ti Yo lo hago solo para ti Voy a perder la compostura delante de ti ¿Qué me importa? ¿Qué me importa que me digan aleluya? Yo lo hago solo para ti Tome libertad esta tarde Y célebrele, adórale, cántelo con tu vela Tercera parte Eso Me importa que me digan que estoy loco Si no Si no ¿Para quién? Si no Si para nosotros Me importa que me digan que no entiendan que me digan que soy loco Si no Yo lo hago solo Y qué me importa que digan que no entiendan que no me digan que estoy loco Si yo, yo lo hago solo para ti ¡Celebré! ¡Y a su nombre! ¡Usted sabe que en su grito hay victoria! ¡Usted sabe que en su boca hay poder de la vida! ¡Usted sabe que en su boca hay libertad! ¡Jajaja! ¡Porque Dios es el que pelea nuestras batallas! ¡Es el único, amado hermano! ¡Que nunca ha sido vencido! ¡Que lo han enfrentado! ¡Que han tratado de rebelarse! Pero nunca han podido vencerlo ¡Porque el llamado Dios es una derrota! Así que usted y yo podemos decir Tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, Jehová Gibor, Rey de nuestro Señor. Y tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, Jehová Gibor, Rey vencedor. Yo no sé que le está molestando, pero esta noche el Señor derriba a sus enemigos, Aleluya. Y tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, Jehová Gibor, Rey vencedor. Y tú peleas mis batallas. Y tú peleas mis batallas, tú peleas mis batallas, Jehová Gibor, Rey vencedor. Y tú peleas mis batallas, Jehová Gibor, Rey vencedor. Y tú peleas mis batallas, Jehová Gibor, Rey vencedor.